Uno de los temas que, si todo sale bien, no debería ser tema, es la inseguridad ciudadana. Fue el gran tema del año 2022. Desde la irrupción en el escenario de un parvenu, uno que nadie esperaba, el españolito de la ONU, Pepe Vila, hasta las muy desafortunadas declaraciones de Chubásquez tratando de darle la espalda no al problema, sino más bien a su responsabilidad en el mismo. Y luego ver al mayor general Eduardo Alberto Ten compartiendo escenario con Chubásquez con una cara que en sí revelaba el malestar de estar cohabitando con el susodicho. Me refiero a Chubásquez. Hasta lo que se terminó destapando en Los Alcarrizos. La existencia de personajes con perfiles totalmente inimaginados por el resto de la sociedad, demostrando que Los Alcarrizos es un mundo bizarro aparte, pero que también a este tenemos que sumarle los huaricanos, Villameya, y cierta provincia del interior del país en la cual en las próximas semanas se destapará el escándalo de otra banda que opera de manera no menos oscura y tenebrosa. Ahora bien, es evidente que el tema de la inseguridad ciudadana y la delincuencia le está montando presión al gobierno. Y se ha tomado una medida que ha resultado polémica. Y es la de talar, cortar árboles en la avenida ecológica con el pretexto o la justificación más bien de que los antisociales o delincuentes no puedan esconderse tras los mismos y hacer sus pechorías. Yo debo decir, siendo justo, antes de proceder a la reflexión, que en el mirador sur se hizo lo mismo en un momento determinado. Se talaron árboles para impedir que estos fungiesen como una especie de morada de los malhechores para hacer sus cosas, ya sea para asaltar a una persona que iba corriendo, ejercitándose o simplemente caminando, o ya sea para lanzarle a altas horas de la noche algún peñón en buen dominicano a un vehículo desplazándose por allí. Y adivinen qué, la medida dio resultado. Yo traigo este dato porque se ha armado un debate con esto de si es propicio o no talar árboles. Ahora bien, ¿hay que necesariamente talar, cortar estos árboles? Pregunto. No se podría más bien simplemente podarlos. Yo lanzo eso, pero también doy el dato anterior a la experiencia del mirador como una especie de recordatorio, contribución, porque ahora de repente, incluso hasta la policía misma está llevando en esto. Habría que ver si la policía apoyó esta medida. A mí me gustaría que se sopesase podar los árboles antes de. Pero que si se van a podar, entonces, no sé si es mucho pedir que de alguna manera se contabilice los árboles que se talaron y digamos plantar en algún lugar X el mismo número de árboles talados. Ahora bien, esto es solo un reflejo de que en efecto, al menos ya por fin, se está tomando el tema en serio. Porque aunque a usted le sea difícil creer esto, a las autoridades no necesariamente le, digamos, le es de empatía la desgracia. Por eso es que digo que en República Dominicana el político es masoquista. Porque los funcionarios públicos solo atienden los temas sociales del ámbito que les toca cuando tienen el agua al cuello. Y en este caso, tener el agua al cuello es el equivalente a que la gente le haga una revuelta. Por eso es que yo, que soy amante de la paz, en República Dominicana estoy consciente de que la gente tiene que revoltearse para que un funcionario le haga caso. Porque miren, después que un burócrata se acostumbra a la vida de andar de restaurante en restaurante con el dinero tuyo y mío, jondeándose y empinando el codo con vinos caros, teniendo segundas y terceras bases, ese hombre o esa mujer se adecua tanto a esa vida, termina queriéndola tanto, que lo último que quiere es ser interrumpido en ese hábito continuo por las menudencias del día a día de lo que a él le toca resolver. Y solo sale de su burbuja cuando le arman tremendas revueltas. Por eso es que digo que en República Dominicana, en el ámbito de la relación de la comunidad con un funcionario, se da el refrán aquel que reza, el que no grita, no maba. Señores, todo un éxito. El agarra cuatro del lote don y el ganador del millón de pesos adicional todos los domingos del mes de diciembre ya culminó y vieron ganadores en Verón, Punta Cana, en Santiago, en Porto Plata, en fin, ganadores de un millón de pesos adicional. Recuerden que nadie te hace millonario más fácil que lote don con su agarra cuatro, solo pegando cuatro numeritos. La farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y ahora con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. El crimen que se ha cometido con el censo. Sí, con el censo. Señores, miren, aquí hay dos cosas puntuales. Una temporal y o línea de tiempo y la otra política. ¿A quién se le ocurre precisamente en un periodo navideño fallarle a un grupo X de personas contratadas por el Estado con un dinero que supuestamente y al menos lo que se comunicó ya estaba en manos, fallarle con el aspecto económico que era a lo que en este caso se había comprometido la Oficina Nacional de Estadística, la ONE. Y me refiero a los empadronadores, a los censores, si cabe la palabra, del Censo Nacional 2022. Señores, estamos en diciembre. No pagarle a una persona que prestó trabajo en diciembre, una persona que si pudo emplearse en el censo, es porque no tenía trabajo. Y si esa persona no tenía trabajo, no tenía entonces la esperanza de verse con dinero en diciembre para hacer las cosas cotidianas que por costumbre, por cultura la gente hace y que le llena de felicidad en ese mes. Solo las mentes un poco más quizás rebeldes o elevadas son capaces de salirse de ese ciclo. Pero una mente, digamos, cotidiana, pues caramba, atiende a eso. Y es lo siguiente. Diciembre, bueno, el dinero de la cena de Nochebuena, el dinero de la pinta del 25, el dinero de la pinta del 31, el dinero para obsequiarle algo a una persona que yo quiero. Esas cosas, por más cara que esté la canasta familiar, no ameritan grandes sumas de dinero. Eso se hace con un salario y un doble sueldo medianamente bien administrados. Usted puede hacer todo eso. Entonces, tenemos un grupo de personas que no tenía la esperanza de conseguir ese dinero en diciembre porque estaba desempleada. Y de repente se les presenta la oportunidad de resolver eso porque consiguen trabajo como empadronadores del censo. Esas personas van motivadas porque sienten que al menos en diciembre tendrán trabajo y tendrán trabajo para cumplir con ese ritual ya descrito. Nochebuena, pinta del 25, pinta del 31. Y es aquí que su sueño se ve defraudado. ¿Por qué lo describo de esa manera? Ahora, porque el crimen del censo no es uno, es doble. Y es doble en función de la época del año en la cual una funcionaria cuyo nombre de momento no me interesa saber que no lo tengo exactamente en la memoria. Entonces, esa señora no tuvo la sensibilidad humana de tomar eso en cuenta porque si ella hubiese tenido la sensibilidad humana para tomar eso en cuenta hubiese hecho todo lo humanamente posible para no fallar en ese aspecto. Yo no sé cuántas personas se contrataron como empadronadores o whatever pero fueron 50, fueron 100, fueron 500. Bueno, en todo caso decenas de miles de dominicanos o decenas de cientos que fueron, digamos, engañados dos veces. Una por el simple hecho de un dinero que no se le ha dado pero lo segundo por la época del año en la que eso se hizo. Navidad, el mes de diciembre. Usted tiene que tener el alma negra dinero había porque los materiales aparecieron. Todo lo que tenía que ver con la logística del censo apareció y no apareció la nómina. ¿De la misma manera que usted podía cognitivamente manejar aquello, aquella gerencia, para garantizar lo otro? ¿Podía garantizar el sueldo de esa gente? ¿Y por qué la cadena falló? ¿Por qué la cadena falló justamente ahí? Bueno, si usted no tomó en cuenta que ese censo se llevó en diciembre, si usted no tomó en cuenta que usted empleó a gente que estaba desempleada y que por lo tanto era muy previsible saber que el estado emocional de esa gente era de tristeza, porque hasta el momento de esa contratación, el escenario que estaban manejando era que se iban a ver diciembre sin un centavo y que usted vino en buenos términos a ofrecerle la esperanza de que no iba a ser así para luego no atender ese deber, si usted obliteró todo eso, señora, la de la ONE, usted es una persona que en cuanto a fibra humana es impermeable. Una fibra humana, entre comillas, impermeable. Impermeable a todo lo que he descrito. No pagarle a esa gente del censo es un crimen social atroz, no sólo por lo incumplido, sino por el periodo del año en el cual se gestó ese crimen. El menos atinado o adecuado de todos, el mes de diciembre. Naturalmente, hay una consecuencia política de esto, que deja muy mal parado al gobierno y que de la única manera que el gobierno se puede limpiar de esto es, literalmente hablando, destituyendo a esa señora porque el drama social que ella acaba de ocasionar es, a todas luces, injustificado. Número 1, 3 meses de julio. Gracias por ver el video.